La Nueva Reina La Nueva Reina La Nueva Reina De tu corazón Franco Rojas La Voxica que nos muere Festival Sueño ¡Vexo Music para ti! Al principio todo, todo era sí, 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 ahora no, no, no Mentiroso siempre decía sí, 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 ahora no, no, no Anda, sigue tu camino, vete, no quiero verte más Todavía te vas a negar si me decías sí, 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 todavía te vas a negar Ahora me dices no, 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 tú me fallas, ahora te fregaste, algún día la pagarás Tú me fallas, ahora te fregaste, algún día la pagarás Riendo me la hiciste Llorando la pagarás Todavía te vas a negar, todavía te vas a negar, todavía te vas a negar, ahora me dices no, 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 tú me fallas, ahora te fregaste, algún día la pagarás Tú me fallas, ahora te fregaste, algún día la pagarás Javier Guaychani ¡Extagno! ¡Nero! ¡H. Récord Internacional ¡Avejito Bento! ¡Y tu cone, tu cone, tu cone con amor! ¡Kervineza! ¡Oye!